Regalópolis, con más de 20 años orientada hacia el mundo de los regalos para todas las ocasiones imaginadas. Nuestra principal motivación es ofrecer una amplísima gama de regalos novedosos y a un muy buen precio, haciendo de cada compra y visita a cada una de nuestras tiendas una experiencia entretenida y siempre nueva. Con más de 30.000 artículos para toda la familia y el hogar, somos la solución a la hora de regalar o regalarse. Visítanos en www.regalopolis.cl